Toda la verdad. Créame, no sé a dónde ha ido, comandante. Tal vez de caza. Sé que sacó su rifle de la armería antes de marcharse. ¿Qué clase de rifle? Un Browning 308. Dejo que había pertenecido a su padre. Dios mío. Estábamos en la residencia y hemos pensado que a lo mejor tenía alguna noticia. ¿Qué le asusta, señora Anderson, el rifle? El padre de Matt se suicidó con ese rifle. ¿Ese rifle era del abuelo? Sí. ¿Y te lo regaló? O sea, ¿que algún día tú me lo regalarás? Algún día. Sube al coche. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo ver su carné, por favor? Claro. Hoy no hay colegio, hijo. No. ¿No qué? No, señor. ¿Puede ir hacia la parte trasera del vehículo? Yo también estuve en el cuerpo, señor. Tres años en la primera división. Soldado de primera, Terrence Hodge. Encantado, soldado. Ahora soy el ayudante de Sheriff Hodge, de la central del condado de Loden. Ya veo. ¿Algún problema? Bueno, hay una orden de arresto contra usted, coronel. Dese la vuelta. ¿Y tiene que hacer esto delante o del abajo? Por favor, esto no es necesario. Ya no llevo el uniforme de los marines, coronel. Así que ahora él quedará sobre eso. ¡No! ¡Suelte a mi padre! ¡Trevor, vuelve al tache! ¡Ajústale! ¡Coach! ¡Me han dado! ¡Ayúdame! ¡No puedo moverme! ¡Coach! ¿Dónde estás? ¡Coach! ¡Ayúdame! ¡Ahí estoy, Diesel! ¡Tranquilo! Tranquilo. Tranquilo. 14.55 horas. Destacamiento aerousiliar del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Tuesday, California. ¿Estás seguro? Bien. Gracias. Un ayudante del sheriff del condado de Loden paró al coronel a 112 kilómetros al este de Baskerville. Dice que al tratar de arrestarle, él se resistió. Oh, Matt, ¿qué estás haciendo? El ayudante resultó herido. El coronel escapó. ¿Qué saben de Trevor? Debe de seguir con él. ¿Han dicho hacia dónde se dirigían? No, señor. Pero seguro que piensan darle caza. Tenemos que localizarle. Voy con ustedes. Con el debido respeto, señora Anderson. Usted ha provocado esta situación. Su presencia no haría más que agravar las cosas. Conozco a Matt mejor que nadie. Y si mi hijo se encuentra en peligro, yo debo estar allí. Tienes un buen chichón, Marine, pero creo que vivirás. Estamos en un río, ¿verdad? Solo uno de los dos tu madre ha enviado a la caballería. ¿Y...?